Acción, dale. El director es el que dice acción y corte. Eso es como un clásico. Dale, cámara. Bien, vamos. Carro, dale. Vamos, eso, eh. Bien. Bueno, otra. A ver, este actor o este. Este. Un, dos, tres. Corte. El director es como, es un gil. Corte. No, a ver, el chorro un poco más así. Eso, ahí, ahí. En principio uno empieza a trabajar con un montón de gente. Esa gente pasa a ser como personajes. El rol de cada personaje lo doy yo. Tonido, anda. Dale. Y ahora todas. Dale. Dentro de mi mundo no soy un personaje. Soy el único que no es personaje. Hola, ma. Sí, estoy trabajando. ¿Te puedo llamar mañana? Un, dos, tres. Bien, ahí, hecha, eh. Hecha. Bien, bien, para vosotros que tuvo un problema técnico. Si le tiran una al puesto de jugo, no pasa nada también. No, o sea, Fede, anda más abajo porque tenés que agarrar la guirnalda arriba. Bueno, entonces necesito un trigo. Esa es la historia simplemente elegir a la persona correcta. ¡Música! Y el único que no es personaje soy yo. Soy el que menos actúo. ¡Corran, corran! ¡Corten!